Ahora vamos a poner a prueba tres inventos navideños que estoy seguro que les van a encantar El primer producto son estas luces inteligentes para que las pongas en el árbol y se manejan desde el celular El segundo producto es este spray para las ventanas para que se vean así como si se congelaran No importa si donde vives hace calor o frío, esto va a simular como que están congeladas con este efecto navideño Y el tercer producto son unas pantuflas con calefacción Este video es un especial navideño de mi para ustedes para agradecerles tanto cariño durante este año Espero pasen una feliz navidad Pero bueno, menos bla bla, más pum pum y pongámoslo a prueba Ahora vamos a poner a prueba estas super pantuflas con calefacción integrada Es un invento genial para esta época para no pasar frío Le conectas una power bank y se empiezan a calentar, es un buen regalo para alguien o para ti mismo Pero bueno, ya saben que yo me dedico a poner a prueba todos los productos virales de internet Para decirles si valen la pena o no por su precio, al que pongámosla a prueba Entonces agarré, las abrí y son así como vienen Tienen un cable USB y este se conecta a una power bank y luego el otro lado a las pantuflas Pero lo que no me gusta es que el cable queda colgando Pero bueno, entonces agarré y me puse a caminar por toda la oficina Para ver si se calentaban y si estaban cómodas Seguí caminando y... ¡Wow! ¿Empezó a calentar? Al parecer hasta a mi perro se le antojó el calorcito O algo así Puedo decir que cumplen con su función si vas a estar quieto Porque al caminar se incomoda tener un cable Por eso le doy un 8 Ahora vamos con el siguiente Ahora vamos a poner a prueba este super invento que están viendo Es un spray para hacer tus ventanas como que se congeló Para esta época navideña Para que parezcan así como congeladas con escarcha No importa si hace calor afuera de tu casa, frío, como sea Esto es un efecto que se ve increíble Y se va haciendo así como lo estás viendo Se ve interesante Pero ya saben que yo me dedico a poner a prueba todos los productos virales de internet Para decirles si son verdaderos o falsos Y si valen la pena por su precio Así es que pongámoslo a prueba Entonces agarré este pedazo de ventana Para que podamos verlo super claro aquí frente a la cámara Le eché el spray como indican en las instrucciones Y me tapé porque huele super fuerte Esperé unos segundos y empezó a hacer su efecto Esto te lo pongo en cámara rápida para que no sea aburrido La verdad se ve increíble Como literalmente parece que el vidrio empieza a congelarse Además de este vidrio le puse también en las ventanas de mi casa Y me encantó A este producto le doy un 10 Ahora vamos con el siguiente Chéquense este producto que vamos a poner a prueba Porque está bastante interesante Y me lo estuvieron pidiendo muchísimo Es llevar la navidad al siguiente nivel Son unos foquitos navideños pero inteligentes Tú vas a elegir así de qué color Cuáles prenden, cuáles no Le puedes mover así con tu celular Y te puede hacer figuras Se ve interesante Pero realmente funcionará Y valdrá la pena por su precio Bueno pues pongámoslo a prueba Entonces lo abrí y así es como viene Todos los foquitos son LED Lo puse en el árbol Los enlacé con la aplicación Y empecé a elegir qué foquitos prendían Y de qué color Se ve súper bonito Y me encanta que puedas hacer tu propio diseño Y elegir los colores También vienen con patrones y figuras preestablecidas Que se ven increíbles Yo sinceramente nunca había visto unas luces navideñas tan geniales Yo le doy un 10 Gracias por ver el video ¡Gracias!